Había sido eso porque vean aquí en esta parte yo le pasé el cautín así rápido Esto que nos va a dar chicos pues es el rango No vamos a tomar obviamente datos desde 400 Y responde bastante rápido Para PCBs de excelente calidad y económicas uso JLC PCB Envía tus circuitos impresos a través de su web Y en 24 horas estarán fabricados y listos para ser enviados a tu domicilio Además que maneja diferentes colores y terminados para aplicaciones específicas Hola mis queridos Biomakers ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a hacer nuevamente nuestra mano robótica Vean ya le he puesto un guante se ve muy pero muy padre Controlada con sensores flexibles Que son los que estamos utilizando de Adafruit son estos Y de hecho ahorita les voy a comentar que fue lo que pasó con este Les voy a estar enseñando como funciona chicos Me voy a colocar el guante vean La verdad es que a mi me encantó porque ya es más estable Sobre todo ya ahora teniendo estos sensores Vean entonces yo muevo aquí el pulgar El índice Súper bien El medio Y aquí vean con el anular Se mueven los dos Porque este sensor lo descompuse No, no, no se descompuso Yo lo descompuse Y les voy a decir ahorita Cómo fue que pasó eso Vean entonces pulgar Medio Entonces cerramos todo Vean Se ve genial la prótesis Se ve genial la mano Y responde bastante rápido Vean Se ve genial Vamos a hacer esta señal vean Estamos haciendo esta Ok Bien chicos Ahora Bueno me voy a quitar de ahí el guante Ahí está Les voy a estar mostrando Vean Algo que me pasó Algo que me pasó Como bien ahorita se los mencioné chicos Fue que se me descompuso el sensor flex Vean a ver si se logran ver aquí Ya De esta parte Ya no hace contacto Y bueno Cómo pasó esto Jonathan Les voy a contar rápidamente Porque Lo que quiero es que no vayan a cometer el error que yo cometí Y sobre todo porque son demasiado caros Me costaron 500 pesos Este Ya no sirve Ok Lo que pasó fue que tenía falso No me lo detectaba De repente yo veía que no me lo detectaba El falso estaba aquí en estos cables Ya después lo cheque Ah bueno ya había quedado Entonces yo Por error chicos No le solden aquí En esta partecita En esta En esta partecita No le solden Porque Lo caliente hace que se derrita Esto color cremita Vean Esto color cremita Que es parte De la resistencia No No por nada del mundo Ya solden aquí Tienen que soldar acá abajito Donde están las patitas del sensor Porque ¿Qué fue lo que pasó? Que yo al ponerle aquí soldadura Aquí De más Soldadura de más Me pasé tantito con el cautín Y lo que pasó fue que se me pasó Para acá tantito Y Se lo llevó Lo caliente del cautín Hace que esto blanco Fum Se rompa Se lo lleva de jalón Ahora van a decir Bueno y como comprobé Que realmente había sido eso Porque vean Aquí en esta parte Yo le pasé el cautín así rápido Tsun Le pasé la puntita Tsun Y vean Como se lleva lo blanquito Entonces Esto blanquito Es lo que hace conexión Acá abajo Ok Por eso No lo solden de esa parte Sóldelo de abajito Porque Realmente Fue como me falló Ya no hace contacto Con nuestros cables Ya no hace contacto Prácticamente Ya se quedó inservible Son 500 pesos mexicanos Que han sido echados a la basura Casi Este 25 dólares Entonces Tengan mucho cuidado Al soldar Este tipo de sensores Como vieron ahorita ustedes Funciona muy bien Vean Yo lo doblo aquí Flexiona Ay por eso No se dio de meñique No tiene nada chicos Porque ya no lo pude conectar En lo que me llegan Ya he encargado los otros Y vean Aquí está Funciona al mismo tiempo Realmente En el código no va a cambiar mucho Solo por un sensor Aquí está el de en medio Aquí está el otro Que es el índice Y el pulgar ¿Ya vieron? Ok chicos Si les ha gustado el video Tienen primero que darle Like, like, like Bueno Aún no terminamos el video Pero Denle like Compartir Suscribirse Aquí abajito Y ahora sí Vamos a hacer Nuestro código Recuerden que el diagrama También ya lo vimos Anteriormente En el otro flex En el flex parte 2 Vayan a verlo Porque ahí les enseño Cómo hacer el divisor de voltaje Y ahora sí Vamos a hacer Nuestro código Para estos sensores Y ver cómo funciona Vamos a eso Y bien chicos Ya estamos para hacer Nuestro código Ven aquí tengo la mano Para que vean Cómo está Por detrás Cómo se ve Me encanta Me encanta Con el guante Y bien Vamos primeramente Ya al código Vamos a declarar Primeramente Nuestra librería de servo La cual nos permite Controlar Bueno los motores Que a su vez Controlan los dedos Los tendones Que los jalan Y controlan los dedos De esta mano robótica Bueno Solo digo Por si son nuevos En el canal Ya eso anteriormente Lo hemos estado hablando Ahora vamos a controlar Nuestros 5 servos En este caso Tengo 6 Porque eso era para Cuando tengo acá abajo A veces la muñeca Pero ahorita no la tengo Conectada Así que no se estresen Por eso Solo son 5 servomotores Pues los 5 dedos Nuestras señales Nuestras señales De los sensores Por ejemplo Aquí está el guante Vean Este es el flex El A Este está en el A0 Que es el pulgar El otro El índice Está en el A1 Y así sucesivamente Vamos haciendo Todos nuestros sensores Hay que Declarar esta variable Que es la lectura La cual nos permite Guardar los valores Como anteriormente vimos En el video de los flex Los valores De nuestros sensores En este caso Por ejemplo En 0 Inician en 0 Todos los iniciamos De esta forma Ahora En nuestro setup chicos Vamos a habilitar Nuestra comunicación serial La cual nos va a poder ver En el monitor serial Los datos Y poder establecer Un rango En el cual está El movimiento De nuestros dedos Ahora Nuestro servomotor En el pin 3 Va a estar conectado Lo que es El pulgar Este El 5 El 6 El 9 Y el 10 Recuerden que Cada servomotor Está conectado De forma independiente A cada uno De los dedos En estos pines Esas es como Las conexiones Por aquellos que Bueno apenas Están empezando Ahí están Las conexiones De nuestros servomotores De nuestros servomotores Declaramos Nuestras Entradas De datos De nuestros sensores Ahora Las posiciones Iniciales Chicos Por ejemplo En que posición Está nuestro servomotor Cuando se encuentra En esta posición Este dedo En que posición Se encuentra aquí 170 170 170 Y así se encuentran Todos nuestros Servomotores Lo mantenemos Eso por un segundo Y ahora si Que inicie Nuestro código Que es lo que vamos a hacer Chicos Vamos a leer A nuestro sensor Con la función Analog read Aquí Aquí Vamos a guardar El valor De nuestro sensor En lectura pulgar Es decir El valor De este sensor Y así sucesivamente De los cinco Después Lo vamos a imprimir Con la función Serial.print Vamos a mostrar Los datos De cada uno De los dedos Se los voy a mostrar Directamente ahorita En el Serial plotter Que es este chicos Este Bueno Aquí yo les estoy diciendo Que nos está mostrando Primeramente el del pulgar Luego el del índice Luego el del me El del medio Y anular Y por último el meñique Que como el meñique No funciona Recuerden que el meñique No lo tenemos conectado Y por qué se los digo La verdad es que Mejor prefiero decírselos Que falló Para que ustedes sepan Que no siempre salen Las cosas a la primera Y a veces se estresan Porque no les sale el proyecto No es que De eso se trata La robótica De echar a perder cosas De los errores Se aprenden Y a veces no vienen En los data sheets Oye no metas esto Oye no hagas lo otro Hasta que bueno Lo pruebas Bueno desgraciadamente Este sensor Si costaba bastante Pero pues ya ustedes No lo van a hacer Entonces nuestro meñique No está conectado Por eso está dando Cero Para que vean Que es algo Completamente real Ahora vean Si yo flexiono Por ejemplo Mi pulgar Está en 500 Está en 500 ¿Se dan cuenta? 500 400 Ahí está Doblo Baja Hasta 245 Regreso Nuevamente Bajo Ustedes lo están viendo ahí Esto ¿Qué nos va a dar chicos? Pues es el rango No vamos a tomar No vamos a tomar Obviamente datos Desde 400 Si no Yo establecí un rango Desde 450 Hasta 370 Que es más o menos Este rango útil Porque bueno Así se puede mover Porque a veces No lo vamos a hacer Hasta acá ¿No? A menos que lo quieran Hacer muy muy bien Calibrado Pero bueno Ahorita de primera instancia De esta forma Lo calibramos Sucesivamente Vamos a hacer Lo mismo Con cada uno De los dedos Vean por ejemplo Con el medio Aquí está Este tiene 480 Y baja Hasta 250 290 ¿Ok? También hacemos lo mismo Con todos los sensores Vamos a verlo en gráficas Para que Aquí en los datos Luego nos entiende Vean En el serial plotter Aquí está el pulgar Aquí vean Este es el índice El medio El rojito Y el anular ¿Ya vieron? Ok Listo Con estos datos Entonces establecemos Nuestro rango Y esto con la función Map Lo que va a hacer chicos Es que ese rango De datos Lo proporciona Por ejemplo El 450 Es lo mismo Que un 120 Y el 370 Lo mismo Que un 50 Entonces estos datos Mientras estén moviendo Se van a hacer A proporción Con estos datos Es decir De 120 a 50 Que son los movimientos De nuestra mano robótica Ahora la voy a conectar Para que ustedes vean Entonces vamos a poner Nuestro serial plotter Chicos Para que vean Que así es como está funcionando Recordamos que era De 450 A 370 Y vean Ustedes lo están viendo aquí Ahora Nuestro Índice Nuestro medio Y este que lo conectamos A los dos Vean Como conectamos este A los dos chicos Aquí en el código Vean Imprime la misma posición Para el servo punto 6 Y servo 5 Que son Los de estos dos dedos Vale Entonces Así es como funciona Nuestro Nuestro Brazalete Bueno en este caso Nuestro guante Para controlar Esta mano robótica Y van a decir Bueno que aplicación tiene Tiene demasiadas chicos Como esto Lo vamos a pasar Con uno Que tenga demasiada fuerza Con los pistones Y puedes romper Lo que tú quieras Se ve muy bien Se ve muy padre Y bueno Sobre todo para rehabilitación Y tantas cosas Muy muy padres Así que si les ha gustado El video Les voy a estar dejando Aquí Nuestro Desuscríbete Aquí a Biomakers Aquí a Biomakers Y acá abajo Nuestros últimos videos Y ya sabes que Yo soy Jonathan Bazán Y nos vemos En un siguiente video Ah que bien quedó Esa última Esa salida ¿No? Adiós